Amor y desengaños, que hay un vídeo en YouTube, os recomiendo que lo veáis, que es muy bonito. ¡Desespero! Quiero escuchar a todos de Cribillo. ¡Desespero! Sentido versos, entre amalgadas de odio y de hincón, por su cabeza y cada momento, por el despecho del mar, te amo, amoroso. ¡Desespero! Y tu eres esta razón por la que vuelvo a decir un que quiero. ¡Desespero! Es tu cuerpo, un cabellito carnal, en el que se realiza nuestro sueño. Cuando lo daba todo convertido, el que dio esta loca función, en un teatro que es nuestra vida, bailando todos a su mismo corazón. ¡Desespero! 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 En la cual era que dulce, el que yo soy yo. ¡Desespero! Y tu eres esta razón por la que vuelvo a decir un que quiero. ¡Desespero! ¡Desespero! Y tu eres la razón por la que vuelvo a decir un que quiero. Eres tu cuerpo, un laberinto carnal, en el que se realiza nuestro sueño. ¡Desespero! ¡Desespero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!